SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Todo en su sitio por aquí Espero que también para vosotros en este arranque ya del martes 10 de enero Por aquí se van sumando, acercando las voces habituales de la segunda hora Como Laura Martínez Laura, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Y también saludamos a Adriana Morelos, hola Adriana ¿Qué tal? Muy buenos días Y a Marta Valderrama Cañas Hola Roberto, buenos días ¿Qué tal? Edgarita está en su sitio Luismi Pérez también en el suyo Luismi, ¿qué hay? Buenos días Buenos días, gente Hay que ver cómo venís todos aquí a holisquear también Es que esto se nos va a quedar para siempre, ¿verdad? Como cerdos truferos Es que lo de cerdos truferos os ha gustado Hombre, a ver, es que ha salido, no es por nada, pero ha salido una imagen muy poética Ha salido una imagen muy alegórica, ¿verdad? De estas fechas No, ahora, en serio, que venís aquí porque queréis conocer qué tendrá escrito en el diario hoy el pajarraco nocturno, ¿a que sí? Don't give up on us, baby Lord knows we've come This far Can't we stay the way we are The angel and the dreamer Who sometimes plays a fool Don't give up on us, I know We can still come through Diario de un pájaro nocturno Menudo pájaro Cada vez me suena más a sintonía de serie triste de los ochenta Esta, por cierto, que, claro, sois muy jóvenes, no veíais con ocho basta No os llega a la memoria, no os alcanza la memoria para esa serie legendaria No, no, nadie conoce, ¿no? Yo sí Yo sí, yo sí Tú sí Está rodeado de chavalería ¿Te acuerdas del niño pequeño? Del niño más pequeño, el niño, no recuerdo cómo se llama, pero el carijo de la familia El chiquitico que ahora debe tener sesenta años Espérate que Edgar ha dicho que sí, por decirte que sí, no dejarte solo No, sí, sí, sí No, no, no Cincuenta y cuatro, pero ha muerto Es que ahora, sí, sí, acaba de morir y no se sabe muy bien En las últimas horas leí una noticia El niño de con ocho basta, ha muerto La verdad es que tenía barba y todo y canosa Y conservaba la mirada así infantil que tenía el niño Cincuenta y cuatro Y tú no ibas desencaminado, ¿eh? Cincuenta y cuatro eran los años Oye, ya no está de moda esto de las series como con ocho basta Que además si las viera hoy uno, ya no solo por contenido, sino incluso por métrica y el ritmo No se ajustaría a lo que estamos acostumbrados ahora a consumir No está de moda tampoco lo de escribir un diario, Edgarita Pero nada, el pájaro nocturno sigue respetando las tradiciones Y cada día nos trae una página del suyo, ¿no? Y también Pues sí, lo bonito que es sincerarte, que todo el país conozca cómo eres realmente Que sepan que tienes un corazón enorme y que, por ejemplo, casi no me pude poner el champú en la cabeza ayer Supongo que ahora nos vas a contar el motivo Esto es la ojea de la radio No sé por qué ¿Cómo me has cambiado ahora lo del champú de la cabeza? Ah, aquí dejo el cebo, después lo desarrollo Vale, vale Pero sí, es totalmente cierto La cosa es que ayer, el lunes, fue el día internacional de volver al gimnasio ¿Ah, sí? Sí, sí, no salía como día reflejado Pero es así Era el Blue Monday de verdad Y encima el día internacional de volver al gimnasio Y dentro de mis amigos está el nuevo, que lo conocéis todos, más o menos ¿Qué les ha sido? Él controla su dieta, sus ejercicios Va cinco veces a la semana Y siempre intenta, después de Semana Santa, después de principios de año En septiembre, que volvamos nosotros al gimnasio, el resto de amigos Y claro, me ha pasado eso No sé si a ti te ha sucedido alguna vez que te pasas haciendo pesas Y luego no te puedes llegar con las manos a la cabeza ¡Ah, amigo! De ahí lo del champú, ahora ya, sí, 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 sí ¿Ves? Y no soy el único, ¿eh? Porque el Inca, el Pirula, tampoco puede moverse Y yo he pensado, maldito nuevo Oye, ¿se podría decir que entonces es como vuestro entrenador personal, el nuevo? Sí, el personal trainer Personal trainer, ya sabía yo que ibas a decir la tontería El PT El PT El PT Ya sabía yo que Marta Valderrama iba a subir la apuesta Iba a subir la apuesta de la tontería Venga, vamos Sí, sí, sí Pues sí, sí, es nuestro PT Y es de estos asidos al gimnasio Que hay dos tipos, ¿eh? O como el nuevo que intenta ayudarte a hacer todo tipo de ejercicios Y a convencerte de que te está O sea, el daño que te está haciendo que es auténtica salud ¿Vale? Él te intenta convencer de eso Y después están los que para ellos es su mejor día del año Ayer fue el día ideal Para esa gente que no tiene vida social fuera del gimnasio Y ese día va, como van nuevos Se lo pasan en grande diciendo Mira ese, qué mal hace el ejercicio O comentando en voz alta con desprecio Vaya tela ¿Cómo está hoy el gimnasio? De estos, en dos semanas no queda ni uno ¿Cómo que en dos semanas? Eso mañana Hoy mismo ya no queda ni uno Pues eso ¿No habéis hecho esa observación nunca en el gimnasio? No Si no os fuerais veríais como ya Después de lo cotidiano Después cuando vuelven las clases de los niños al colegio Cuando se ha apuntado todo el día No hay que esperar dos o tres días El segundo día ya Ya está todo el mundo con agujetas Totalmente Como no se pueden poner el champú Pues el tío Pero el tío lo dice Lo puedes decir, lo puedes pensar Pero el tío lo dice con desprecio Ah, en una semana no queda ni uno Y piensas El tío es tonto Como el que más Tiene toda la razón Como el que más también Y también te digo que Luis me se divierte con esto Luis me disfruta Luis me disfruta Me lo imagino Porque nunca he estado en un gimnasio Ya Pasa por delante del gimnasio con la bici Claro Eso sí Eso muchas veces Bueno, oye También te digo que Que no hace falta ser muy avispado Para darse cuenta De que era nuestro primer Y puede que último día de gimnasio ¿Sí? ¿Y tú en qué crees que lo han notado? Pues nada Que nosotros llegamos allí Con la zapatilla J Jaiber Una sudadera de fritos de Loom Un pantalón de chándal de táctil Y resulta que ya no se va así al gimnasio No, no, no No Se llevan camisetas de tirantes A poder ser de una discoteca De matineo De una de esas Y muy importante enseñar el pezón ¿Vale? Free knives in the gym ¿Vale? Por eso no voy yo al gimnasio Sí, sí, sí Correcto Es que tienen como O sea, los tirantes como muy abiertos Y claro, ¿qué pasa? Que el rata como enseguida Bueno, los tirantes muy abiertos Sí, sí Ya, nada, nada A ver Dilo, dilo No, no, no Me lo ahorro Me lo ahorro Porque ya está en la mente de todos Y cada uno de vosotros No hace falta decirlo Bien Sigue, sigue, sigue Bueno, pues el rata también ha venido Como te decía Y como él enseguida habla con todo el mundo Se ha echado un colega Que nos ha estado explicando Pues cosas de nutrición Y todo eso De lo que debíamos comer Y nos dice Lo más importante también Es que después de entrenar Es tomar el batido este grande Y digo Ah, bueno, ningún problema Yo desde pequeño Me casco un cacao en las de litro de trago O sea, digo ¿De qué hay que tomarlo? ¿De chocolate o de vainilla? Y me dice No, no Que tienen que ser estos ¿Y estos cómo son? Estos son Han sacado un bote gigante de colorines Con unos polvos dentro Con una pinta de radiactivo Que, vamos Me ha quitado Me ha quitado un poco la gana de volver hoy Ya, bueno Son los batidos de proteína, ¿no? Sí, sí Pero de verdad O sea, yo no me entero de nada Es muy raro todo Es muy raro todo Porque yo soy muy observador Y me he dado cuenta De que esos batidos Que llevaba el chaval ese Solo funcionan Si los vas enseñando Por el gimnasio a todo el mundo ¿Vale? Y agitándolos A mí me estoy tomando el batido ¿Sabes? Haciendo ruido Para que lo vean los demás No sé si habéis reparado Que nadie se lo toma en casa Ni en el vestuario Escondidas Ni... O es por vacilar Que no creo que lo hagan por vacilar O es que les marco Eso que decían nuestras abuelas De Hijo, quiero ver Cómo te lo terminas todo Esta es la música del gastrobar Exacto Exacto En serio Para qué diré tonterías Para qué diré tonterías en directo Ya, pero hombre Era una ironía Bueno, entonces Es la segunda vez que te he pasado Oye Tú que me dijiste Que querías separadores Con las canciones de los gastrobares ¿No? Pues aquí está Aquí está Chicas versionando un clásico Sin muchas ganas Y pues vamos a disfrutarlo un poquito Ya que te ha molestado Tres Siete Doce personas Se acaban de dormir otra vez en España Bueno, estabas con lo del gimnasio Que había sido duro el entrenamiento Y todo eso, ¿no? Antes de la cabezadita esta que nos hemos dado Eso es, eso es Y es que hacía mucho tiempo que no iba al gimnasio Y ha cambiado todo, ¿eh? O sea, no solo el gimnasio Sino también los vestuarios Antes tú ibas al gym Entrenabas Y después te duchabas rápido Y te ibas a casa Ahora no Ahora no Ahora te puedo decir Que el vestuario es casi tan grande Como el gimnasio Correcto O sea, con taquillas Como en Salvados por la Campana También una serie nueva Que recordará la gente Sí, 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 sí O sea, enormes O sea, los vestuarios gigantes Y yo te digo que ahí pueden poner un mercadona Si quieren, ¿eh? En esos vestuarios Tenías que ver la cara del Inca Cuando se ha dado cuenta De que la gente hacía vida allí En el vestuario O sea, se pegan horas Se afeitan y todo ahí Eso sí Sí, en algunos Y eso que lo pone, claro, ¿eh? No se puede uno depilar ni afeitar La gente se depilar Por eso no voy a gimnasio allá Y además deberían poner No se puede uno depilar ni afeitar Y no se puede afeitar Ni desnudos Porque lo ve O sea, no por lo que parece Es indispensable ir en porreta mucho rato Es verdad, es verdad O sea Que te pasan por allí Sí, sí, sí Pero en los vestuarios de mujeres también También te pasan por allí Reina la desnudez Sí, que además Además estás sentado Y el tío se gira así Y dices Jolín, que parezco la sota de bastos Bueno, pero El caso es que Como te digo Que van mucho rato desnudos O sea, que Por ejemplo Los que la naturaleza No ha sido tan generosa con nosotros Que gastamos pistas chicos O sea, nos duchamos rápido Nos tapamos ahí puderosamente Y nos vamos Correcto Pero ese chaval Metrosexual Que gasto un 46-47 Y no estoy hablando del pie Ya, ya, ya El tío se afeita ahí Totalmente desnudo Recreándose Recreándose en el afeitado Sí, y se agacha así Claro, y se agacha todo Y sin vergüenza ninguna Luego se viste estratégicamente Para que lo último en ponerse Sea los calzoncillos Se pone primero la corbata Incluso después de los pantalones Sí, sí, sí Sí, se pone primero la corbata El tío Que, que, que A ver Yo no soy muy pudoroso Pero es que La cosa se estaba yendo de madre O sea, al final Me he acercado educadamente Y con indirectas Pues he intentado Hacerle entrar en razón Le he dicho Oye, ¿le vas a poner la funda al sable? ¿O cómo va esto? Y luego he dicho Oye, ¿quieres poner una rebequita Al chiquillo Que se te va a resfriar, hombre? Si amanece Nos vamos Ya está viendo Con Roberto Sánchez Creo que debe haber Pocas personas en el mundo Que no hayan reconocido Este Just Can't Get Enough Con los primeros acordes Más que nada Porque fue Y bueno, y es Un tema Que ha invadido Las pistas de baile De prácticamente Todo el planeta Just Can't Get Enough Salió en el 82 Y fue el primer éxito De Depeche Mode Además lo consiguieron Con su álbum debut Que curiosamente Fue el último En el que participó Vince Clark Que es el fundador De la banda Y esta fue Esta y no otra La última canción Que creo para esa banda Para Depeche Mode El cambio se notó Cuando se marchó Porque ahí Habían acostumbrado A los fans A ritmos más ligeros Como este Que desaparecieron Cuando Martin Gore Se encargó De la composición Y esta canción Pues no solo Nos suena Por salir a bailar También Porque forma parte De las bandas sonoras De películas Como Un amor de verano Y El chico ideal Y luego ya También se utilizó En varios spots Publicitarios Marta Valderrama Que por generación No pudo ver Con ocho basta Pero que en el guion original Donde pone No solo suena Esta canción De salir a bailar Había puesto No solo suena Por mover el esqueleto No me digas Si, si, si Lo había puesto La noche es joven Marta Es que yo no sé Para qué te cuento nada Debuti Lo has hecho de debuti La noche es joven En los guateques En los guateques Esta te la guardo Bueno a ver Que se han cumplido Dos años de Filomena Hablaremos de eso Pero para hoy Martes 10 de enero Luis Vipérez Parece que vemos ahí En el horizonte Bastantes nubes En Canarias Y el oeste peninsular Con lluvia entrando Por Galicia Más sol en el resto Menos viento Eso sí Y la tarde Que se va a caldear Incluso más que ayer Va a subir la temperatura Otra vez Bastante en el Cantábrico El viento va a girar Otra vez al sur Y eso hace Que la temperatura suba En esa costa también En gran parte De Andalucía Del Mediterráneo Esta tarde Entre los 14 Y los 20 grados De máxima Por tanto Un ambiente Bastante suave Ya os digo En las costas En el caso de Canarias Cada vez más nubes Iremos teniendo Algunos chubascos Poco destacables La verdad sea dicha Al igual que en Galicia Ya en el caso gallego Especialmente ya Cuando se haga de noche Mientras tanto Habrá bastantes nubes En Extremadura En Castilla-La Mancha En el interior de Andalucía Nubes o nieblas Como las que tenemos ahora En el Tajo Y en el Guadiana Y esas nubes Que van a persistir En el caso de Extremadura Y ya bastante menos viento Sí que es cierto Que en Galicia Se va a volver a reforzar En la costa Y ahora mismo Un ambiente que es algo Más fresquito que ayer Por ejemplo 3 grados en Zamora 7 en Donosti Tenemos 12 grados En Valencia O 19 en Las Palmas De Gran Canaria Hace dos años Decíamos Media España Estaba colapsada Hoy 10 de enero Sería el lunes Primer lunes Primer día de actividad Después del fin de semana De Filomena Filomena Que hasta ese momento Había sido Para la mayoría de nosotros Un referente De un personaje literario Ya desde ese día No lo será No lo será tanto ¿Verdad? Desde entonces Luis Meis Se ha dicho Que cada vez habrá Más fenómenos Tendencia A que se den Más fenómenos Como ese ¿Es cierto o no? A ver Ahora Desde entonces Cada irrupción de aire frío Que vayamos a tener O que hemos ido teniendo Parecía que tenía que acabar En una Filomena O parece que tenga que acabar En una Filomena A ver Un fenómeno como aquel Es muy difícil De que se presente Cada año Y de hecho Más bien Suelen pasar muchos años Entre uno y otro Y es que estamos hablando De que lo que pasó Con Filomena Son una serie De características Meteorológicas Que se combinan Muy muy poco Para empezar En nuestro país O sobre todo En la península Y en Baleares Cuando nieva En cota muy baja No suele hacerlo En todo el país A la vez Como pasó En Filomena Todo el país O casi todo el país Recordemos que En la Filomena Desde el interior De Galicia Hasta el interior De Cataluña Y el interior De Andalucía Todo eso fue Una extensión De la nevada Llegó hasta el Cantábrico Llegó hasta el Pirineo Llegó hasta las dos Castillas Llegó hasta El interior De la Comunidad Valenciana Por ejemplo Pues bien Para que tengamos Esa gran extensión De nieve Es difícil De tener una situación Parecida ¿Por qué? Porque cuando nieva Mucho en el Cantábrico No suele nevar En el sur del país O cuando entran Nevadas por el Mediterráneo Entendidas como Nevadas al nivel del mar Esa nevada No se suele adentrar Mucho más allá De la provincia De Albacete De Teruel O de Huesca Por tanto podemos ver Que tener una extensión Tan grande Es difícil Segundo Tener una Una cantidad de nieve Tan grande Cuando se pueden dar Esas combinaciones De aire frío Con mucha humedad La cantidad de nieve No suele llegar A más de un palmo Ya es mucha nieve En cualquier caso Pero claro Tener 30, 40, 50 60 centímetros De nieve En una extensión De casi 300.000 kilómetros cuadrados Es muy complicado Y luego Desde el punto de vista físico Cuando hace mucho frío En nuestro país En gran parte del país Que conste Lo hace con un aire Muy seco Por tanto No pueden formarse nubes Y puedes tener Todo el frío que tú quieras Pero no nieva Y hay otras veces En las que llueve mucho O tenemos más Lo que se llama Más precipitación Pero a cambio De que la temperatura suba Por tanto Esa mezcla perfecta Ese cóctel De mucho frío Con mucha cantidad de agua Pues es difícil Que la tengamos Eso traducido A la realidad Es que Una filomena Es difícil De que mucha de la gente Que nos está escuchando La vuelva a vivir Bueno Incluso aquellos que tenemos Esperanza Barceló ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días Incluso aquellos que tenemos Esperanzas de vivir Muchísimos años Va a ser difícil Yo espero no volver A vivir una filomena Espero vivir muchos años Pero por eso Yo me pillo en Barcelona Que no pude volver Tuve que volver Yo volvía tal día Como hoy En el primer ave Que salió de De Sants No, pero no saliste De casa siquiera No, porque ahí no nevó En Barcelona no nevó No, pero no podías venir aquí No podía venir aquí Tuve que hacer el programa Desde Radio Barcelona Y las afueras de Barcelona Tampoco nevó No, no, no Hacía frío pero no nevó Cuatro copillos llegaron a caer Exacto, pero muy poquito Hace frío esta mañana Os lo digo para cuando salgáis Hace fresco Sí, sí, sí Bueno, ¿y la actualidad cómo está? Pues está como siempre Estamos pendientes de Brasil Pendientes de Perú Hoy hay consejo de ministros Etcétera, etcétera Pero lo importante hoy Para que la gente tome nota Sección de jardinería Con Eduardo Barba Leyendas urbanas Que si el pozo de café Va bien para las plantas Que si la ceniza de las colillas Que si no sé qué Vamos a desmentir Todas estas leyendas urbanas Vamos a ser científicos En el cuidado de las plantas Vale, o sea Las colillas estas Que se van poniendo ahí A las plantas No, por eso pusimos un letrero Y la gente decía No, no, es que no No va bien La feriza tampoco Tampoco como abono No va bien Cáscaras de huevo Escucha el programa Ya, ya, ya No me preguntes a mí Lo que yo no sé Que yo todo esto Se lo voy a preguntar A Eduardo Barba Estoy inquieto Y luego viene Martín Bianchi Y claro Pues entre lo de Mi sección favorita Pues eso Entre la pres Vargas Llosa Tamara Onieva Harry, Meghan O sea No nos da la vida No nos da la vida ¿Por qué no haces todo El hoy por hoy directamente? Sí, del final Es lo único que le interesa a la gente Pero no, a la gente hay que hacer Que le interesen otras cosas Ah, no, y otra cosa Vamos a hacer en el abierto Vamos a arrancar el abierto Con un trabajo Que estamos haciendo de campo Porque es que el último día del año Que entrevisté a Nadia Calviño Cuando yo le pregunté Cómo van a hacer Para controlar Que las grandes superficies Bajen el IVA Y no lo repercutan Y tal me dijo Bueno, el observatorio Y ustedes Los periodistas también Perdón Que nosotros tenemos Pero mira Me lo tomé en serio Y dije pues venga Ahora voy a hacerlo Y lo estamos haciendo Y lo estamos haciendo Y hoy vamos a hacer El primer resultado De una semana Desde que entró en vigor La bajada del IVA Cómo estaban los precios antes Y cómo están los precios Una semana después De la bajada del IVA Vale, yo no lo hice ayer al detalle Pero fui a comprar Y sí que noté ¿Lo notaste? Lo noté sustancialmente, sí Sí, sí, sí Yo creo que entre Fue cae un 7% Espera un momento 638-3134-66 638-3134-66 Porque vamos a pedir Bueno, estoy pidiendo ya A los oyentes Que nos cuenten Si ellos han notado La bajada de precios Después de la rebaja del IVA En algunos productos No quiero yo monopolizar Vuestro teléfono Ya te he contado lo mío Sí, yo creo que Entre el 5% más Llamo, llamo, llamo Y después te lo cuento Venga, un beso Barcelona, nos escuchamos Un beso a partir de las 6 Aquí, hoy por hoy Oye, por cierto Luis, mira Ahora que decía Ángels Me pilló a mí en Barcelona En Cataluña Allí, nada Cuatro copos Oye, esto de los niveles de nieve ¿En qué ciudad suele nevar Más días En cuáles menos En España Lo digo porque a veces Cuando lo hemos hecho Eso trasladándolo A los niveles de lluvia Nos hemos llevado A alguna sorpresa ¿Aquí hay sorpresas o no? No, en temas de nieve No, en temas de nieve Sobre todo son Las capitales de Castilla y León Donde más días de nieve Tenemos al año Por ejemplo En Soria o en Burgos Hay estadísticamente O sea, de media Entre 5 y 7 días De nevada al año Eso no significa Que tengan que ser Del estilo de Filomena Pero sí que por lo menos El suelo se blanquee Si nos vamos a Madrid O Barcelona La estadística nos dice De que cada año Cada dos años A lo sumo Nieva Por lo menos En las cotas más altas De ambas ciudades O por ejemplo Ya si nos vamos Al sur del país La estadística de Málaga Nos dice de que nieva Cada 100 años Un día de cada 100 años Es una ciudad Lógicamente Pues de poca nieve Ok Google Despide a Luis M. Pérez Hasta mañana Nada Es que no me hace caso Como a la Dolo Ayer esto no me hace caso Sí, ya, ya, ya He activado aquí el aparato Bueno, pues ya te despido yo Luis M. Pérez Metrólogo de Si Amaneceros Vamos Hasta mañana Un abrazo Un abrazo, gente Hasta luego Es que ayer Estuvimos hablando Con la Dolo Sobre sus conflictos Bueno, tanto es así Que ella le llama Alexa A UK Google Y por eso no le hace Ni puñetero caso Hoy leemos en la prensa Que Apple ha desarrollado Una nueva inteligencia artificial Que lee audiolibros Todos estamos como locos Con el chat GPT Estudiantes especialmente ¿Verdad? Madre mía Qué filón hemos descubierto Bueno No sé qué más podemos decir La inteligencia artificial Es que Está por todos sitios Nos rodea Y de hecho Lo comentábamos aquí Hace unas semanas Inteligencia artificial Este ha sido el término del año Para la RAE Sí, Roberto Pero te diré Que hay algún colaborador De esta casa Que propone términos mejores ¿Vale? Este le va a gustar a Adriana La palabra del año Según la RAE Es inteligencia artificial Y tú defendías Que debería haber sido No Yo digo que se adelantaron Porque dijeron A primeros de diciembre Me parece Si hubieran esperado un poco Habría sido Pichula Correcto Correcto No, no Yo como siempre estoy con Con Millas Pichula Sin lugar a dudas Es otro de los grandes Descubrimientos del año Desde luego La Pichula Pero venga Vamos con el cine El cine y la inteligencia artificial A ver cómo casan Mira, hoy además Voy a empezar Con una cosa un poco especial Porque yo ya llevo aquí Un mes con vosotros ¿Ya un mes? Sí, sí Ya casi Estamos a puntito De cumplir el mes Y yo quería Que el sello de Sergio Pues se mantuviese También un poco En esta sección Y yo todavía No había mencionado Su serie predilecta Creo que ya sé Por dónde vas Sí, sí, escucha ¿Qué es este sitio? ¿A alguien se le ha ido la mano Haciendo limpieza? Anda, funciona Homer, ¿qué es lo que pasa? Sácame de aquí Vale, vale, espera Su ayudante virtual Puede mostrarse confuso Al principio Y creerse una persona real Explíquele con calma Que es meramente Un aparato De inteligencia artificial ¿Ayudante virtual? ¿Pero de qué estás hablando? Bueno, pues esto me viene De maravilla para empezar Muchos de los oyentes Ya han oído hablar Del chat que nos comentabas ahora Incluso alguno habrá Interactuado con él Pero hoy vamos a ver De qué forma el cine Ha mostrado esta cosa Que cada vez se va implantando Más en nuestras vidas Llamada inteligencia artificial ¿Quieres saber cómo funcionó? Sí, la verdad ¿Cómo funcionas? Bueno, podría decirse Que por intuición O sea, el ADN de quien soy Se basa en los millones De personalidades De todos los programadores Que me han creado Pero lo que me hace ser yo Es mi capacidad de crecer A través de mis experiencias Así que es como Si evolucionara en cada momento Pareces una persona Pero solo eres una voz En un ordenador Puedo entender que Desde la perspectiva limitada De una mente no artificial Tengas esa percepción Te acostumbrarás Yo sospecho que la conversación Inicial del Adolo Con su Ok Google No sé si fue igual que esta Bueno, ¿qué está? Vamos escuchando Bueno, pues esto es Ger, la película de Spike Jonze En la que el protagonista Es un escritor solitario Que trabaja en una empresa Donde redacta cartas Para otras personas Theodore decide Comprarse un sistema operativo Basado en un modelo De inteligencia artificial De cuya voz Samantha Se acaba enamorando Antes me preocupaba Mucho no tener cuerpo Pero ahora Estoy encantada He evolucionado De una forma En la que no habría podido Si tuviera una forma física No soy limitada Puedo estar cuando quiera Donde quiera Simultáneamente No estoy atada Al tiempo y al espacio Como lo estaría Si estuviera atrapada En un cuerpo Que va a morir inevitablemente ¿Cómo hablas? Qué tontería Para ser una inteligencia artificial No me había fijado En la película Tiene truco Porque además La voz en la versión original Es Scarlett Johansson Entonces bueno La película habla De la soledad Y de la incapacidad Para comunicarnos Con Joaquin Phoenix Como protagonista Herfu además Fue elogiada Dentro del circuito De cine indie Ganó el Oscar A mejor guión original En 2014 Pero antes de este ejemplo Tenemos bastantes más Si Y además hay un director Que fue al grano Desde el título De la película El tío ya era bien explícito Por eso una vez grabada La impronta Un meca niño No puede revenderse Si los padres adoptivos Deciden que ya no quieren al niño Tendrán que devolverlo A Cybertronics Para destruirlo Estamos hablando De Steven Spielberg Que en 2001 Dirigió Inteligencia Artificial Una historia Que transcurre En un futuro Donde los avances científicos Permiten la existencia De unos robots Llamados mecas Pero digamos Que la emoción Los sentimientos Son los límites de ellos Es el último escalón Al que se pretende llegar Lo sobrenatural Es la red oculta Que une al universo Solo los orba Creen lo que no puede ser Visto Ni medido Esa rareza Es la que separa Las dos especies Oh Y si el hada azul Es una especie De parásito electrónico Que intenta apoderarse De las mentes De inteligencia artificial Bueno Si hablas de robots Con sentimientos De no humanos Con emociones No puedes olvidarte De los replicantes Efectivamente En 1982 Ya estaba Ridley Scott Con Blade Runner He visto cosas Que vosotros No creeríais Atacar naves En llamas Más allá De Orión He visto rayos De brillar En la oscuridad Cerca de la puerta Bettenhauser Una mujer creada Por una inteligencia artificial Nunca había conocido Alguien nuevo Solo a Nathan Creo que los dos Estamos en una situación Similar ¿No has conocido ¿No has conocido Antes a mucha gente nueva? ¿A nadie como tú? Tenemos que romper el hielo ¿Sabes qué significa? Sí ¿Qué significa? Superar la incomodidad inicial Bien Pues vamos a hablar Y en el ámbito De las series Laura Creo que Hay un par de casos Recientes muy interesantes Si uno de ellos es Upload Quizás algunos oyentes Si se animan a verla Les recuerde a Years and Years La serie creada hace unos cuantos años Por Russell Davis Y protagonizada por Emma Thompson Pero en esta ocasión La historia está ambientada En 2033 Ojo que no nos queda tanto Para llegar a esa fecha Y plantea una posible vida Más allá de la muerte Pero no es una vida espiritual Basada en la fe Sino una vida Completamente virtual Es curiosa Esta y además Tiene un punto Un toque de humor Surrealista A veces negro Bueno y terminamos Con una serie Que ha estado En muchas de las listas Del año de medios Tanto nacionales Como internacionales Bueno en esta época De la superproducción Donde el trabajo Ocupa un lugar central En nuestras vidas Surgen propuestas Como Severan Separación en español Que aunque no se trate De inteligencia artificial Al 100% La serie plantea Una posible disociación Entre la vida personal Y el trabajo Donde los recuerdos laborales Se quedan en un espacio Y los no laborales En otro El trabajo de Mark Es lo bastante sensible Como para requerir El proceso de separación Ojalá yo pudiera Siempre estaría pensando En mi otro yo Bueno no hay otro yo Se trata de mí Yo hago el trabajo No acabo de entender El elemento visceral ¿Qué se siente? Bueno es simple La memoria está bifurcada Cuando no estás en el trabajo No tienes recuerdos De lo que haces allí Bueno pues como siempre Nos queda solo una cosa Y es fundamental Donde podemos ver Todas esas películas Series que has mencionado Inteligencia artificial Está disponible en Netflix Hair en Filming Ex Magina y Blade Runner En HBO Upload en Prime Video Y Severance en Apple TV Si amanece Nos vamos Cadena Ser 5 y 33 4 y 33 En Canarias Vamos a repasar la prensa Con Adriana Morelos Hoy encontramos en las portadas Las consecuencias Del asalto Que se vivía Ayer en Brasil Los poderes democráticos De Brasil Sofocan el asalto Golpista Es el titular Con el que abre hoy el país Las acampadas golpistas Ante cuarteres militares Fueron desmanteladas Y más de 1200 personas Fueron detenidas Cuenta la razón En su portada Que mientras que Brasil Retomaba el control Jair Bolsonaro Fue ingresado Por dolores abdominales Añade este medio Que en España El PP y el PSOE Entran en campaña Con la crisis Del país sudamericano Las reacciones De los políticos españoles Empezaron en las redes Con un tuit De la secretaria general Del Partido Popular Cuca Gamarra Gamarra escribió Tras la condena Del presidente Sánchez A lo ocurrido en Brasil Estas palabras Contigo En España Esto ahora es Un simple desorden público Y así le respondían El ministro de la presidencia Félix Bolaños Y la vicepresidenta Yolanda Díaz Me resulta muy inquietante Que lo primero Que tenga que decir El Partido Popular Sea criticar A Pedro Sánchez Con un desconocimiento Tan abismal La señora Cuca Gamarra O rectifica O lo que está haciendo Es indicar Que le gustaría Que lo que hemos visto Ayer en Brasil Pase en nuestro país De Vox Jorge Buxade Si eso Se produce En diciembre Por poner un ejemplo De 2023 Cuando el Partido Socialista Y sus socios De la conspiración Pierdan Las elecciones ¿Qué mecanismos Tiene el Estado Para luchar Contra ese Alzamiento Tumultuario Contra las instituciones Democráticas? Porque han derogado El delito de sedición Nos han dejado Inernes Partido Popular Borja Semper Lo que sucedió Ayer en Brasil Es extremadamente grave Esto lo compartimos todos Compartimos todos También Que el presidente De la Generalitat De Cataluña Y diputados Tenga que entrar Y salir del Parlamento De Cataluña Como sucedió En el año 2011 En helicóptero Le hablo del clima Que es previo A que alguien Se crea Con el derecho Y con la autoridad Para asaltar Una institución pública La política española Se enzarza En símiles Con el asalto De los bolsonaristas Es el titular Que leemos esta mañana La Vanguardia El país Destaca en su editorial Que la comunidad internacional Repudió sin matices Este asalto Que ha dejado Una herida profunda En el corazón De la democracia El Tribunal Constitucional Elige el miércoles A su nuevo presidente Y la llave Para decantar La balanza A favor de Balaguer O de Conde Pumpido La tiene María Luisa Segoviano Esto es lo que cuenta El mundo En portada El ya expresidente González Trevijano Se despidió Con un discurso Cargado de mensajes Sobre el bloqueo Y la crisis institucional Vivida a final de año Trevijano Deja al Constitucional Con una defensa De la intervención En las Cortes Es el titular Que encontramos en el país Defendió la decisión De impedir la votación En el Senado De la ley Que trataba de desbloquear Este órgano Y ABC titula Nadie por encima De la Constitución Ni más soberanía Que la española Y la presidencia Del Tribunal Constitucional Pone a prueba La nueva mayoría progresista Es lo que encontramos Hoy en La Razón Un policía Por cada 60 mujeres En riesgo De sufrir violencia machista Es el titular Que lleva hoy el mundo Tras la lacra machista La que hace referencia También desde su portada La Razón Con el dato De cuatro mujeres Asesinadas En 24 horas Cuenta el mundo En su interior Que los agentes De la Policía Nacional Y de la Guardia Civil Y de la Guardia Civil Que son los encargados Del seguimiento A las mujeres En riesgo Por violencia machista No son suficientes Para atender La magnitud Del problema Y leemos en La Vanguardia Que el gobierno Se centrará ahora En los maltratadores Tras comprobar Que tres De esos cuatro Presuntos agresores De las mujeres asesinadas Estaban registrados En el sistema De vigilancia integral Y vamos a detenernos La prensa lo hace Es evidente En un nombre Al que escuchamos Hace un momento Es protagonista De las portadas de hoy Es Borja Semper Lo leemos por ejemplo En ABC Feijó refuerza La línea más moderada Del PP Con el rescate De Semper Y de Daniel Sirera Recupera Al expresidente Del PP De Guipúzcoa Para la organización De la campaña electoral Y al histórico Político catalán Para encabezar La lista Del Ayuntamiento De Barcelona En la misma línea La Razón Perfiles moderados Para la candidatura Al Congreso Suenan también Fátima Báñez Y Luis Garicano Y más escueto El país Feijó recupera Semper Para ser portavoz De la campaña El Consejo de Ministros Prevé aprobar Hoy dos medidas Clave Para el sector De la cultura Leemos esta información En el país Se trata por una parte De una prestación Por desempleo Adaptada a la precariedad De esta industria Y también la compatibilidad Entre el cobro De la pensión Y cualquier actividad Artística Que genera Rendimientos económicos El gobierno Quiere reconocer así La realidad De los artistas Que pasan Largos periodos Sin actividad Y para la contraportada No tiene desperdicio Por favor Vamos a centrarnos Vamos a contar ¿Qué día mundial es hoy? Adriana Sí, sí Porque el 10 de enero Se celebra el Día Mundial De la Gente Peculiar Es un calificativo Que se le pone a la persona Cuando sus pensamientos Y sus actos Son bastante diferentes A lo común Cuenta Notimérica Que es un portal De Europa Press Que en la actualidad Del Día de la Gente Peculiar Tiene una gran aceptación En internet Gracias, claro A las diferentes redes sociales Bueno, pues En las antípodas No queríamos dejar pasar La oportunidad De saludar aquí A quien se define Como la persona Menos peculiar del mundo Exclusiva si amanece ¿Quién es? Edgarita Edgar, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Roberto Ya está bien Es que ya está bien De valorar siempre A la gente con carisma Que ellos mismos Se definen como peculiar O sea, que Y que no Que molan un montón Y todo Yo te puedo decir Que soy la persona Menos interesante del mundo Eres tú, ¿no? Sí Tengo un trabajo normal Unos hobbies normales Por ejemplo Los lunes por la tarde He hecho una partida De padel con los amigos Y después tomamos una caña Bueno También me encanta Ir a los conciertos Tributo No me pierdo ni uno También tengo una liga Del comunio Con los del trabajo Y a mi equipo Le llamo este agua del grifo Este agua del grifo Buena O sea Buena Este agua no bebere Este agua del grifo Correcto ¿Y qué sería lo más peculiar? Lo más diferente que has hecho Buah Pues muchísimas cosas Por ejemplo Viajes loquísimos He ido a Croacia A ver dónde rodar Un juego de tronos Que eso no lo ha hecho nadie Luego también Me he hecho la foto En Pisa Sosteniendo la torre Pero yo fui el primero Que lo hizo Tú fuiste el primero Que llegó allí a la esplanada Y se puso Y se le ocurrió Creo que se me ocurrió El primero a mí Había más gente Haciendo cosas parecidas Pero creo que fui el primero Y luego también También creo que fui Pionero en hacerme En el paseo marítimo De la Costa Brava Era un paseo marítimo Un tatuaje que ponía Carpe Diem Carpe Diem Sí Fui el primero ¿Qué sabes lo que significa? Carpe Diem Vamos a jugar todo Fuiste el primero Fuiste el primero ¿Qué significa? ¿Dices Carpe Diem? Es que vamos a jugar todos juntos ¿No amigos? O algo así Más obvio Sí, sí, sí Bueno O a los tres delicias Ya es posible Una vida interesante Culta Culta Una vida culta Y una vida frenética Por otra parte Sí Sí, además también soy influencer Porque No, eso ya lo he visto En cuanto te he saludado Digo, este tiene que ser Lo has notado, ¿no? Has notado el carisma Sí Has notado Bueno, hago unas encuestas En Twitter tremendas La tortilla la prefieres Con cebolla o sin cebolla Pero tú fuiste el primero Sí Pero yo fui Y se lían unas Buah, tremendas Y luego soy muy chistoso Por ejemplo El día 1 de enero Le decía a todo el mundo Que me he encontrado Hombre, no te veo Desde el año pasado ¿Sabes? A todo el mundo Estaba deseando saludar El tío tonto que había hecho eso Sí Eras tú Y que igual me preguntaban ¿Cómo estás? Y yo les decía Si no entramos en detalles Genial Y luego también Qué buenos Está reinventando el mundo Dime, dime, dime También he jugado Bastante a lo que es El factor sorpresa Que si me encuentro Contigo y me dices Buenos días Digo, ¿serán para ti? Esta no me hace gracia Bueno, no Esa no Bueno, y quería Y también Esta no me gusta Esta la lleva muy mal No, esta no me gusta Me hubiese gustado Coincidir con Luismi Con el meteorólogo Para decirle Que estamos a cero grados Ni frío ni calor Qué remate, por Dios Mira, hablando de remates 19 para las 6 Para las 5 En Canarias Y amanece Nos vamos aquí En la cadena SER Vamos a repasar La prensa deportiva Con la especialista Estos días Del género Marta Valderrama Cañas Y hoy las portadas Se centran en la Supercopa Bueno, arranca mañana Se titula La Supercopa más deseada Por ser el primer título De 2023 Que se decidirá Entre mañana Y el domingo Marta destaca Que el Madrid Valencia y Betis Ya están en Arabia A falta de Alaba Y Chouamini Que se pierden La Supercopa Por lesión Los diarios catalanes A espera de que viaje Hoy el Barça Se centran en los números En las estadísticas Mundo Deportivo Destaca a Dembélé Como el jugador Más decisivo Y dice De la defensa del Barça Que va a un ritmo histórico Solo ha encajado 6 goles En 16 partidos Por la misma línea Va Sport Que afirma Que ya suma 17 puntos más Que la temporada pasada A estas alturas Dicen que va a ritmo De título También copan Las portadas Las referencias Muchas que hay Evidentemente esta mañana La salida inminente ya De Joao Félix Iría al Chelsea En efecto El Atleti ya le ha encontrado Una salida Así que Joao Félix Tiene las maletas hechas Para irse al Chelsea De la Premier League Eso sí Era cedido Y sin opción a compra A cambio de ampliar Un año más El contrato con el Atleti Que será hasta 2027 Dice el Club Rojo y Blanco Que esta decisión Es la mejor para todos Incluido el vestuario Hueco también Para la que fue La gran noticia Futbolística deportiva De ayer Gareth Bale Cuelga las botas Lo hace a los 33 años El galés Ha emitido un doble comunicado Por una parte Se dirige a sus fans En general Les explica Que esta decisión De retirarse Inmediatamente Del fútbol de clubes A nivel internacional La ha tomado Después de Una consideración Cuidadosa y reflexiva Dice sentirse Muy afortunado Por haber estado 17 temporadas Al más alto nivel En el deporte que ama Y el segundo comunicado Un segundo comunicado En el que se dirige Al pueblo galés Y destaca la importancia De haber llevado El brazalete de capitán En la selección Bueno Partido anoche Que cerraba también La jornada de liga Entre el Atletic Club de Biló Y Osasuna Terminó con empate a cero El Atletic No fue capaz De cruzar Una defensa a ultranza De los dos Osasuna Que se cerraron Durante todo el primer tiempo Mientras los de Bilbao No dejaban de presionar Esto parecía Que iba a cambiar En la segunda parte Del partido Cuando se estiraba Un poco más Osasuna Pero la realidad Fue la misma Unos buscando gol Y otros buscando evitarlo El resultado Como decías Empate a cero En San Mames Bueno Y para terminar Novedades también En la selección portuguesa Con la llegada De un español al banquillo Ese español Es Roberto Martínez Que hasta el mundial Había sido el seleccionador De Bélgica Ahora pasa a serlo De Portugal Con la duda De los aficionados De si querrá Seguir contando Con Cristiano Ronaldo O no Ante esta cuestión El seleccionador luso Se mantiene prudente Dice que él No es de tomar decisiones En los despachos Sino en el terreno de juego Pero que Cristiano Lleva 19 años En la selección Y se merece respeto Así que Se sentará a hablar con él Bueno Ya algo apuntaba Porque también está En el pronóstico De cosas que de aquí A las 12 y 20 Durante la mañana En Hoy por Hoy En la cadena SER Va a ser uno de los temas A comentar Porque claro O sea Ayer todo el día Que si el príncipe Harry Por aquí Que si el príncipe Harry Por allá A ver Tenemos el orgullo De haber tenido aquí En el se amanece Al negro Que le escribió el libro Al príncipe Harry Así que Sabemos Y antes que nadie Muchas cosas Sobre el asunto ¿Verdad Adriana? Desde luego Roberto Pero yo creo que esto va a ser Algo así como lo de Falco O Nieva Un no parar Porque el libro No debe tener una coma Oye Que no sea interesante Enrique no es catimado En detalles en sus memorias Y eso que el chaval Tiene 38 años Imagínate Cuando sea como Vargas Llosa A ver qué puede contar Bueno Lo hará por capítulos De los 0 a los 38 De los 38 A los 54 Bueno Tú Es que tienes una tendencia Una creencia Te va siempre a lo mismo Deja Capriceless Por un momento Venga Vamos al príncipe británico Venga Vale Sí Y si no Si veis que yo No me pongo ahí A tope con lo de Harry Pues lo llamamos a él Y que nos diga Porque es que esto Se puede hacer Porque en Telo 5 En Telo 5 En Telo 5 Ya lo hicieron La desesperación Nos llevó a ponernos En contacto Con los protagonistas Y también Mejorar mi inglés Un poquito Bien Bien Ojo Igual si no le han atendido Quizá es porque ha habido Un fallo de común No, no, no Que no la han terminado De entender bien Ese acento Los británicos No, no Ellos son más de A cup of tea Bueno, total Que les llegó la copia del libro Y se pusieron muy contentos Y claro, no nos extraña Porque qué alegría Que alguien, como decíais Te entienda Hablando así en inglés Hombre Al caso Que Harry cuenta En un capítulo Algo que le ocurrió En una expedición benéfica En el Polo Norte Mi padre mostró interés Y se solidarizó conmigo Cuando mencioné Que se me habían quemado Las orejas Y las mejillas Por el frío Me costó contenerme Para no hablar Y contarle Que también Se había visto afectado Mi pene Que se había visto afectado Su pene Sí, sí Eso es lo que ha dicho Pues es un tratamiento Que te pones ácido hialurónico En el glande Y queda precioso ¿Y qué tienes el glande ahora inflado? No, no, no Te queda así como una cosa muy bonita Como juvenil Pero bueno, venga Si hay que elegir pene Vamos a seguir con el de Harry Si bien es totalmente cierto Que es más probable Que se te congele el pene Si no estás circuncidado Era todo mentira Me dieron El tijeretazo De bebé Bueno, es que Como gusta este tema ¿A que sí? Es que larga y fina Es un bajón Sí, las pollas lápiz No me gusta Ah, vale Estábamos circuncidados Claro que es el pene del príncipe Claro, es que a ver Es un pene real Claro, es un pene real Exacto, es un pene real Bueno, vamos a No es un pene cualquiera No, no Y que no es un pene cualquiera También le pareció a Emma García Ahí vamos a rescatar Este momentazo sobre el asunto En este caso Habla de todos los miembros De la familia real ¿Qué? De sus miembros En particular En particular No, el episodio de De Del congelamiento De la congelación de su pene A ver, que hace gracia Pero tiene que ser Sí Bueno, total Que con el pene congelado Así es como tuvo que ir Harry A la boda de su hermano Guillermo Con Kate Middleton Pero, ojo Que no Puede parecer que sí Pero no es El que peor iba Entre otras cosas Harry desvela Que el heredero al trono Acudió bajo los efectos Del alcohol A su boda con Kate Estaba borracho Con el ron de la noche anterior Le dije ¿Hueles alcohol? Le ofrecí un caramelo de menta En el coche Porque olía alcohol Vamos, que Guillermo Iba como las grecas A casarse con Kate Algo a lo que la monarquía Ya nos tiene acostumbrados Porque no sé Si os acordáis vosotros De las grecas Del paseillo Ah, sí, sí También Ese paseillo sola De Carolina de Mónaco Llegando a la boda De nuestros ahora reyes Mientras Ernesto de Janover Dormía la mona De la noche madrileña Veo, veo que manejas contexto Veo que tiras de monarquía No españolas Bueno, a ver Es que aquí en España En principio no bebemos No bebemos tanto Como Ernesto de Janover No, no, no Y los miembros de nuestra monarquía Tampoco Tampoco tanto Como Ernesto de Janover Blanco y negro Victoria Federica Felicita a una de las personas Más importantes de su vida Su abuelo Don Juan Carlos Te quiero muchísimo Bueno, pues ya está Victoria Federica Es la que empotró un coche Contra otros aparcados Con su hermano Freiland Pero a eso ¿Quién le importa ahora? Si ella lo que quiere Pues a todo el mundo Te aprovecha para recalcar Que para ella La familia es lo primero Mi abuelo es mi persona Favorita del mundo A nivel personal Es un referente Y le considero Mi segundo A ti quiero A ti quiero A ti quiero A ti quiero A todo el mundo Yo soy una persona A que quiero a todo el mundo Es una No sé Es una cosa muy Muy humana Muy humana Y muy cariñosa A todo el mundo Quiere A todo el mundo Bueno, estamos marcando tendencia Una vez más Quiero decir, para nosotros No es sorpresa Quizá para la competencia sí Ayer hablábamos de Ofilco De ese nuevo signo del horóscopo Que de forma sorprendente Aparece cada principio de año Alertándonos de ¿Qué eres Capricornio? Bájate del burro Bueno, de la cabra En este caso Que no eres Ahora ha entrado un nuevo Horóscopo en el tablero Y ahora ya no lo eres Esto ya forma parte de la agenda Habla todo el mundo de Ofilco De alguna manera Como diría aquel Carmen Calvo Se hizo la Esperanza Gracia En el Ágora de Hora 25 A ver, yo creo que el Partido Popular Ha abandonado la política Y se dedica al Zodiaco Y automáticamente Eso está produciendo problemas ¿No? Para la gente que esté diciendo Ahora no soy Tauro Ahora no soy Sagitario En realidad Nunca puede que lo hayan sido A ver, explícate Le ha fallado La gran estrategia Que siempre tiene Y es que España se hunde La economía se hunde Todo va mal ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo Intenta escapar Pues ahora se dedica A la futurología política Reconcíliate como Tamara Con tu signo Y punto y final Ya está Venga, ya está Punto y final Al momento de Carmen Calvo Pero retomar el curso político Deja momentazos asegurados Fejo ha nombrado Como decíamos A Borja Semper Portavoz del comité de campaña Del Partido Popular Y supongo que este cargo tan largo Pues le hace dudar ya De los cargos de los demás El tuit del presidente nacional Del Partido Popular ayer Alberto Ruiz de Gallardón Un momento Alto, alto por favor Joder, joder Alberto Núñez Fejo Era absolutamente Esto es un corte de M Secretario de qué Estoy contenta Estoy contenta Con el fichaje de Semper, Roberto Ya, te gusta como político Bueno, en realidad me gusta Como generador de material Para el grabófono Y yo tengo una relación personal Con Santiago Abascal A prueba de bombas Puede pasar de todo Una bomba O dos bombas No sé Veremos Y la voy a seguir manteniendo Bueno, lo que hemos venido aquí Es a mantener un poquito La sonrisa, la risa Y eso es lo que ha hecho Elena Furias En el programa 25 Palabras Señores Señoras Damas Planeta Anillos Saturno Ropa a dormir Pijama Salsa Chino Chuchu Chucha Pero si soy las grecas Aquí si estáis pa' un dueto Ya Por favor Ay, que me vea Ay, que me vea Tiene más conexión que Camela Yo creo que se mea Yo creo que sí, creo que sí Pero creo que Elena Furias en realidad lo ha hecho adrede Para que dejemos de sacar siempre este momentazo suyo En otro concurso en Password Abril Abril Cerrar Abril Cerral En el Cerral Carlos Bueno, están los ex compañeros de armas Que trinan con él Porque hay una regla no escrita Claro Que dice que jamás se revela el número de bajas que uno ha provocado al enemigo Fundamentalmente porque puede ser visto como una provocación que ponga en riesgo la seguridad De otros que sí están cumpliendo comisiones en el extranjero Pero si es que este niño es un niñato Ya está, un niñato, ¿no? Tanta reflexión de Joaquín Prato, un niñato, ya está Bueno, esto era, Roberto, por cerrar el tema de Harry Pero es que es un poco difícil porque nos queda un pene ¿Cómo? Sí, sí, es que Harry no es el único que ha hablado de su miembro Ramón García, Ramón Chu Con 55 la escopeta funciona perfecta Sí, sí Yo tengo de cañones superpuestos con 61, Iván, que te mueres Ha funcionado Oh, ¿cómo que funciona? ¿Cómo que funciona? Vale, no fastidies Hombre Que se ha debilado, se ha mucho Bueno, vamos ahora con un momento de Y ahora son soles Que resume bastante bien, y he utilizado esta frase adrede El signo de nuestro tiempo Hombre, es que si no, ¿qué rebaja hay? O sea, si a ti no te entran ganas de agredir a otra persona Porque ha cogido la prenda antes que tú ¿Qué mierda de descuento tiene? ¿Qué mierda de descuento tiene? Totalmente Tiene que ser una cosa despegar ¿Puedes no decir la palabra que empieza por ahí y me acaba por ahí? Me muestra lo que ya sabíamos Nos estamos yendo a la mismísima mierda, damas y caballeros ¿Te está viendo Robinson de 5 años? No, no, que hoy los primeros 15 minutos no se los dejo ver Porque madre mía Todo esto es caca Que nos ha llenado el local de caca Bueno, pues entonces los míos que luego dicen No, es que Miguel Lago dice palabrotas Yo también Y como ya de por sí les sale ¿Cuánto ha costado esta mierda? Perdón Venga va, sigamos con Ana Rosa Y vamos a cerrar con Ana Rosa Quintana Mañana que es un día muy especial para este programa Porque cumplimos la mayoría de edad Ya podemos votar Cumplimos 18 años de programa Y es realmente algo emocionante Esto es lo que ha avanzado Hoy vamos a ver el programa con atención Porque en un comunicado que ha escrito Ana Rosa Con motivo de este 18 aniversario Dice lo siguiente Miro hacia atrás y veo como hemos reinventado un género Marcando un estilo, un ritmo Y como hemos conseguido entrar y quedarnos así en muchos hogares Así es textual, reinventado Reinventado un género Marcando un estilo Bueno, dice que ha reinventado un género Lo mejor es poder hablar con un experto en reinventarse Hay expertos para todo Nos escucha ya el número uno en esta materia Que es Edgarita Edgar, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Roberto Qué feliz estoy Que por fin alguien se acuerda de nuestro gremio Muchas gracias, de verdad Y luego doblemente feliz Porque Ana Rosa tiene razón Nunca jamás se había hecho un programa por la mañana En el que se hablase de actualidad Después de sucesos y luego del corazón O sea que hasta yo Que soy experto en reinventar Pensé, Cachis y Lamar, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Cachis y Lamar Te ha salido un poco José Ramón de la Bona ¿Qué ha cenado? ¿Qué ha cenado? Sí, oye, eso es lo que tiene, reinventarse Sí, sí, no sé qué será lo próximo A lo mejor hacer un concurso de acertar palabras Que lo imitan entre las ocho y las nueve Que estoy seguro que no hay ningún canal que lo hace Y luego también sería una buena reinvención Hacer un programa pero que sea un estudio sociológico Juntar a unas cuantas personas Que en una casa, por ejemplo, a convivir A ver cómo reaccionan Madre mía Podríamos llevarlos a una isla y todo O sea, eso es una reinvención Yo soy experto en reinventar todo Por ejemplo, en lo de reinventarse en el fútbol Yo soy el que creo eso de que ahora Ahora que estamos en el mercado de fichajes Que a lo mejor el Madrid no puede fichar a nadie Pero Asensio de repente mete dos goles Y la portada del diario es El fichaje era Asensio El jugador se ha reinventado Y es lo mismo Ni un cambio Pero bueno, la gente que dice Me he reinventado que tuve aquel traspiés Pero ahora soy otro Te has tenido que darle los hocicos para cambiar Mamonazo Eso no es reinventarse Bueno, un abrazo reinventores Nos vemos ¡Gracias! 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 Se amanece Nos vamos La has liado pero todavía se puede liar más Fíjate lo que te digo Que el heredero al trono Acudió bajo los efectos del alcohol A su boda con Kei Perdona Yo Yo Vamos Simplemente libertad Tomando una cerveza Estaba borracho con el ron de la noche anterior Le dije, hueles al alcohol Le ofrecí un caramelo de menta en el coche porque olía al alcohol Pero si es que este niño es un niñata Hoy vamos a hacer un origami con el papel de payasa que estás haciendo Je veux de l'amor, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amor, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Si amanece, nos vamos Con Roberto Sánchez Yo tengo de cañones superpuestos con 61 Y va, que te mueres Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER Cadena SER La radio Cadena SER Cadena SER Cadena SER Cadena SER Cadena SER